Mis amores del mundo entero, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Citlaly y este es un colaborativo, es un DIY Yo decidí hacer esta torre Eiffel decorativa que me parece preciosa, yo espero que este video les guste En la cajita de información les voy a dejar todos los links a las niñas divinas que están participando en este colaborativo A todas ellas, un besito enorme y bueno vamos a ver el video, yo espero que les guste Y como siempre los materiales van a tener mucho que ver con el reciclaje, por favor reciclen, se los pido Y lo primero que voy a hacer es imprimir estas plantillas de la torre Eiffel, ustedes solo ponen en el buscador de Google y ahí aparece esta plantilla Y voy a utilizar estas florecitas que hice en un video anterior, si ustedes no lo han visto se los voy a dejar en la cajita de información para que lo vean Escarcha y un esmalte pegante, pegante en barra, tijeras, un pincel y si ustedes no tienen escarcha un acrílico está bien Y por supuesto nuestra cajita de cereal para reciclar Voy a abrir la caja de reciclaje o bueno de cereal y por la parte de adentro voy a pegar mis torres Eiffel Lo voy a hacer con pegamento en barra, me voy a fijar que todos los bordes queden muy bien pegados Y bueno voy a recortar primero que todo pues mi torre Eiffel, las cuatro las voy a recortar y las voy a pegar como ya les dije Tienen que quedar muy bien recortados los bordes, traten que el corte sea prolijo porque de esto va a depender que nuestra torre se vea preciosa Yo acá les estoy acomodando un pico hacia arriba, otro pico hacia abajo para que quepa mucho mejor Aquí ya la recorté, fíjense que el corte es bastante como perfecto Intenté hacer lo mejor que pude y ahora estoy poniendo mucho pegamento en barra para ponerlo sobre el cartón Y que no se vaya a despegar por nada el bolso Veo uno hacia arriba, veo uno hacia abajo, aquí esta puntita está levantada entonces le pongo más pegamento Y les aconsejo que déjense quedar el pegamento antes de hacer esto Con el cúter van a cuidar las partes de adentro de la torre Eiffel para que pues queden los huequitos Y déjense quedar el pegamento para que no se me rompa el papel como ya vieron que me pasó Miren que bonito queda Así se ven los huequitos Y ahora con las tijeras voy a recortar las cuatro caritas de la torre Eiffel Y voy a pulirla con la misma tijera Si ustedes prefieren hacerlo con el cúter lo pueden hacer Yo con el cúter estoy haciendo como las ranuritas de los dobleces Fíjense bien el video como va quedando Para poderla doblar hacia adentro y poder empezar a pegar las otras caras Yo les aconsejo que lo haga como lo estoy haciendo yo Que empiecen de arriba para abajo en las pestañitas Con eso a la hora de hacer el doblecito que queda ahí como la parte del huequito Es mucho más fácil pegar Yo pegué y fui sujetando Fui poniendo pegante, soplándolo un poquito Y fui poniéndole estos conchitos de ropa Para que lo sujete muy bien y no se despegue Lo dejan ahí un buen rato, que él se seque Y va a quedar súper fijo Ya pegué todas mis cuatro caras Y ahora voy a empezar a poner mucho colmón con la ayuda del pincelito Por toda la torre Eiffel Para poner luego el glitter, escarcha o Mirella Como ustedes la conozcan Y que quede súper bien adherida Si de pronto ustedes retiran la escarcha Y les queda un espacio, no importa Vuelven a poner pegante con mi pedito con mucho cuidado Y vuelven a poner esta capa de escarcha y ya está Para que esta escarcha no se mueva del sitio Yo les aconsejo que tomen ese spray fijador para el cabello Y le pongan escarcha como para sellarla Llegó la parte maravillosa de este proyecto Y es pegar estas florecitas que yo vivo enamorada de ellas Porque son súper versátiles Todo decoran y hacen ver preciosos Súper romántico, femenino, chic, cute Como ustedes lo quieran llamar Y miren que lindo se va viendo Yo les aconsejo que primero las vayan poniendo Y vayan mirando donde las quieren Y luego si las fijan con el silicón Yo voy a poner estas de diferentes tamaños Hacia la parte de abajo O si ustedes también quieren llenar Toda su torre Eiffel de florecitas Lo pueden hacer Ahora lo que hice fue tomar el esmalte Que les nombré en los materiales Ustedes pueden escoger el color que ustedes quieran Pero yo elegí rosita Porque bueno, tengo varias varones Y clientes sobre mi peinador Y pues un rosita Entonces bueno, yo los voy a pintar rosita Y lo único que hago es Medio mojar la brochita en el esmalte Quitar el exceso Y pasarlo así como por las puntitas de afuera Como por los bordecitos de afuera de las rositas Y miren que precioso va quedando esto Si ustedes quieren poner varios colores También lo pueden hacer Ponen una lila La otra amarillita La otra rosada Y así Ahí se ven como son los bordecitos Voy poniendo el esmalte Y ahora vamos hacia la parte de abajo Puede que unas queden más cargadas que las otras Para que se vean más rosas Las otras que se vean más pastel Y bueno, ya ustedes eligen Como quieren ver su torre Y bueno mis amores del mundo entero Así es como nos queda esto A mi personalmente me encantó Quedé enamoradísima de esta Voy a hacer unas de diferentes tamaños Para poner en mi tocador Yo espero que este video les haya gustado muchísimo No olviden que en la querida información Dejo los links a las chicas del colaborativo Y también si no están suscritas a este canal Las invito a que se suscriban Para que no se pierdan ninguno de mis videos No olviden que tengo Facebook Y que allí pueden compartir mis infrutitos Yo les envío un beso enorme Y nos vemos en el próximo